¿Qué pasa con el movimiento campesino regional? ¿Qué pasa con el movimiento campesino regional? Y en la jornada dan cuenta de esta información que es lamentable y además hay una persona no identificada que fueron asesinados en el municipio de Amatán, donde el jueves pues hombres armados desalojaron a decenas de opositores al narcoalcalde, que obviamente pues está acobijado por el primor o morena, como ustedes le quieran decir, Jesús Carpio Mayorga. Y ahí están las industrias, pues llegar a aprovecharse de esa situación, ¿verdad? Cuando no se debería de construir este tipo de megaproyectos que lleva ecocidio y desplazamiento forzado, ¿verdad? Pero eso no le importa al nuevo desgobierno. En el mismo sitio, él agrega que había un hombre no identificado que tenía la cara desfigurada por ácido y estaba embolsado. Pues obviamente una práctica, bueno, ustedes ya se imaginarán por parte de grupos narcoparamilitares. Recordó que estos hombres desalojaron a balazos la madrugada del jueves a miembros del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, que desde hace cinco meses mantenían un plantón frente al Palacio Municipal para exigir la destitución de este delincuente Carpio Mayorga. Hubo dos lesionados, ocho mujeres retenidas y 50 personas que no han sido localizadas por esto es de emergencia, compad. Y debemos de presionar y denunciar esta situación. Sostuvo que los agresores salieron de la casa del exalcalde Wilber Carpio Mayorga, hermano de Manuel, un lacra, cubiertos con pasamontañas, con fusiles de grueso calibre y armas cortas paramilitares. El Mocri, también la coordinadora nacional del Plan de Ayala, informó la noche de ayer que frente a la presidencia municipal se encontraba, entre otros, Noé Jiménez Pablo, quien recibió disparos en el abdomen y en el pecho. Quedó tendido en el suelo, pero los paramilitares no permitieron que fuera auxiliado, ya que disparaban a quien se acercaba a querer ayudarle y finalmente se lo llevaron. Algo más quisieron hacer o algo querían empezar. Bueno, no me hagan pensar cosas ahorita. En fin, ya estaba, pues ya. Bueno. Sostuvo que el día viernes fue hallado el cuerpo de Jiménez Pablo con claros signos de tortura. Se le observaban heridas de bala y le rociaron ácido en varias partes de su cuerpo. El rostro y la cabeza quedaron totalmente desfigurados. Pues es un mensaje de terror ante esta situación, compas. Y como ustedes saben, culpan a este grupo caciquil, que está cobijado por Narcorena, ¿verdad? Se le plantearon diversas opciones, pero ellos no quisieron hacer caso a las demandas del pueblo y, pues, llegaron a amedrentar de esta manera. Indicó una vez conocido el llamado triunfo del Primor en Chiapas, como a nivel nacional. Buscaron interlocución con los equipos de transición, pero no hubo interés de su parte. Pues, ¿por qué creen? El Tren Maya, el Corredor Transísmico, pues, está dentro de la zona, compas. Ustedes creen que los iban a tomar en cuenta. Y luego, además, quien triunfó, pues, fue del Primor. Pues, lo van a proteger, compas. O sea, y van a empezar los pejes a decir un montón de cosas cuando ellos también ya se mancharon por esta situación de sangre. Se reunieron con la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, que le manifestaron los conflictos sociales, presos políticos y presentación con vida de los desaparecidos. Justicia para los compañeros asesinados, derecho. Derechos también de los pueblos indígenas a ser consultados sobre concesiones mineras, conflictos agrarios y de despojo. Pero solamente quedó en ofrecer diálogo y que atendería la agencia, pero, pues, ¿cuándo, compas? ¿Cuándo pasara esto? O cuando pasen más cosas o cuando ya esté el Tren Maya, ¿verdad? El movimiento y la coordinadora exigieron verdad y justicia para el compañero Noé Jiménez Pablo. Castigo a los autores materiales e intelectuales de su asesinato. Y desarticulación del grupo paramilitar de los Carpio Mayorga, que la ahora Fiscalía General de la República traiga a la investigación y reconozca al Consejo Indígena y Popular de Amatán. Representantes informaron que es la tercera vez que Manuel es narcoalcalde, ya que estuvo en el Narcopan, en el Narcoverde y ahora con el primor, ¿verdad? Pero eso no le importó a López Obrador cuando estuvo por allá y le dijeron, ah, por cierto, también tiene que ver en esta situación. En fin, Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Plan de Ayala y Movimiento Nacional condenó este juego sucio del desgobierno del narcoestado, que ofreció imparcialidad, pero en los hechos se pliega a los Carpio Mayorga. Esto informa a través de la jornada Elio Enríquez con información de Carolina Gómez que, pues, esta es una situación lamentable, compas. Les dejo esta información y, pues, justicia para Noé y también pronta aparición de los demás compañeros desaparecidos. Esto no puede seguir, compas. Debemos de denunciar. Tenemos que llegar el grito o hacer llegar a las instancias internacionales porque son las únicas que nos pueden ayudar, compas. Ya el desgobierno va a tratar de tapar con todo esto y ahora, bueno, ya les estaré platicando en la noche lo que pretenden hacer con los oficialistas porque ahora toda información tiene que pasar por el gobierno. Si lo dice la jornada o proceso o cualquier otro, no va a ser verdad, dicen ellos. Pero bueno, entre otras publicaciones que, pues, tienen sustento y hay pruebas sobre ello. Aunque haya pruebas no significa que sea verdad, ahí dicen. Pero bueno, ahí se los dejo, compas. Es lamentable este hecho. Y estamos con los compañeros, con los familiares, con los amigos de Noé Jiménez. Que se haga justicia, compas. Saludos. Saludos.